Música Creo que Peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Ocon Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, hoy vamos a hablar de una cosita que me venís preguntando muy, 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 muy Pero que muy, muy, mucho Sobre el tema del Battle Road Sobre personajes para el Battle Road Si me puedo pasar esto, si me puedo pasar lo otro Os voy a hacer un listado, ¿vale? Después de haberme los pasados todos Tenéis una lista de reproducción en la descripción Por si queréis ir a miraros como me lo pasé y tal Que equipos llevé y tal Y lo que vamos a hablar hoy un poquito es de los personajes Que al menos a mí me han ido muy bien Y que los encuentro bastante necesarios A la hora de pasarte los Super Battle Road, ¿vale? No vamos a hablar sobre los personajes que ya sabemos evidentemente que están rotos En plan todos los LR, etcétera, 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 ¿vale? Vamos a hablar sino de los personajes que son clave Y que no todo el mundo los tiene en cuenta como para pelear, ¿vale? Por ejemplo, de aquí sabemos que Goku Super Saiyan 3 Ha sobrado, ¿vale? Es una bestia Sabemos que este personaje va a ser necesario Pero son de estos personajes que ya todo el mundo sabe que son muy tochos, ¿vale? Vamos a hablar del primero Que es Super Bellito Que ya sabéis que es un arma un poco de doble filo Porque si nos tiran un Super no haremos Counter Pero si nos tiran un básico ya sabéis que nos va a ayudar mucho Así que en el caso de la GL Pues en vez de llevar un Ghost Tassel Pues quizá podríamos llevar una Baba Para si atacan todos en el mismo sitio Poner a Super Bellito y Counter, 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 Counter A muerte Otro de los personajes que yo creo que son bastante claves Es esta Caulifla de aquí, ¿vale? Ya sabéis que tiene un chance de esquivar muy, muy, muy alto Por lo que nos va a ayudar mucho a mendigar O sea, a no pillar daño, ¿vale? Sobre todo es eso, a intentar no pillar daño Por supuesto que el golpe que reciba Caulifla Le va a hacer de 50.000 para arriba, ¿vale? Eso ya, tenerlo claro Pero yo no la pondría, por ejemplo, para esquivar 3-4 ataques Pero sí que la pondría a esquivar, pues, por ejemplo, al final del todo Para que me esquive un ataque O donde solo vayan a atacar una vez Y todo ese rollo, ¿vale? Otro personaje muy clave para el Super AGL Es este Whis farmeable, ¿vale? Es gratis Se puede farmear los fines de semana En la torre esta de héroes y villanos Que ya sabéis que lo que hace este Whis es Nos recupera toda la vida Cuando él entra al turno Y tengamos un 30% o menos de la vida, ¿vale? Creo que es un personaje que ya sabemos todos Que funciona bastante bien Y otro personaje muy clave Que a ver si lo tengo por aquí, ¿vale? Ya sabéis, tengo muchas mierdas en la box Otro personaje que para mí fue muy, 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 muy clave Fue esta Mai de aquí, ¿vale? Ya sabéis Este personaje nos habrá salido un montón de veces Muchos lo habréis tirado a Baba Pero, como estáis viendo aquí Tiene un alto chance de stunear Creo que es como Turles y como el Vegetta Tanque, ¿vale? Tiene un 50% de chance de stunear Es un personaje brutal Va a necesitar muy poco ki Porque además nos va a estar dando 3 de ki Y ataque y defensa Que bueno, solo son 2000 puntos Pero nos va a estar dando 3 de ki Que van a ser increíblemente importantes A la hora de pelear Os vuelvo a repetir No voy a decir Cómo haceros un equipo No voy a decir Tenéis que poner a este, 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 este Voy a decir personajes Que quizás los tenéis vosotros No los habéis probado de poner Y si los ponéis Pues quizás os va a ayudar Si tenéis algún dupe Pues le podéis meter esquivar, ¿vale? Yo por ejemplo Como veis A todos los personajes Para el Super Battle Royale Les pongo esto de defensa Porque ayudará Que no pillen tanto daño Pero en el caso de Mai Va a ser uno de los personajes Que van a estar ahí flotando Que van a estar rotando Y que nos van a ayudar mucho Con el 50% de stune Luego tenemos varios personajes Que por supuesto Van a rentar mucho Pero bueno Yo creo que ya son demasiado obvios En el Extreme, ¿vale? En el Extreme AGL Aparte de los androides LR Majin Vegeta Rosé Bueno, es que realmente Tenemos todo el equipo Ya justo ahí arriba, ¿vale? O sea Yo mi equipo para el Super Battle Royale Extreme AGL Fue Super 17 Black Rosé Majin Vegeta LR También tenía los androides LR Por ahí También tenía este support, ¿vale? Y luego el personaje más clave Va a ser sin duda Este Golden Freezer, ¿vale? Este Golden Freezer Si tenemos un 50% O más de la vida Cuando él entra en turno Como estáis viendo aquí Nos va a tanquear un 90% Que es muchísimo, ¿vale? Luego otro personaje Hiper clave Va a ser aquí Nuestro queridísimo Super 17 Que va a tanquear siempre Un 40% O un 30% De todo el daño Que nos hagan Pero ya os digo El Super AGL Es de los equipos más cerrados Para intentar pasarlo Y todo eso Así que yo creo Yo creo que si no tenéis Estos de aquí La primera fila Y Golden Freezer Os va a costar bastante Pasaros el evento Vamos a hablar del Extreme Take, ¿vale? Que también es un equipo Bastante cerrado Sin Black LR Yo ya os digo Que lo intenté mil veces Y no he podido pasármelo Pero como personajes claves Y que podáis usar, ¿vale? El Cell este, ¿vale? Si lo tenéis con Super Atac al 10 Ya sabéis Por cada orbe que pilla Se va a estar dando Ataque y defensa Más 12% Así que si pillamos Un puñado de orbes La defensa se va a chetar bastante Y nos va a quitar Y nos va a quitar Bastante poco Otro personaje Muy, 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 muy clave Es Golden Freezer, ¿vale? Por su capacidad De tanquear Además yo lo tengo Rainbow Su destach es una locura Pega increíble Y todo ese rollo Y luego Así de personajes rescatables Diría que Turles Por el alto chance De stunear No por otra cosa, ¿vale? Y además porque es Independiente Da igual que linkeo o no Que siempre se va a estar dando 3 de Ki Ataque y defensa Más 60% Cosa que ayudará Pero yo lo tendría Más que nada Por el chance De... Por el chance De stunear Que es bastante alto Vamos a hablar Del Super Tech Porque para mí El Super Tech Fue de los más fáciles Por así decirlo, ¿vale? Yo iba con equipo de fusiones Equipo de fusiones Entre comillas Llevaba a Gogeta Super Saiyan 4 El líder Con Goten Super Saiyan 3 Pero luego aquí venían Todos los personajes Random Llevaba Tanto a Bulma Que ya sabéis Que es estupendástica Tiene un alto chance De tanquear Un... Un bastante por ciento ¿Vale? Un 50% Cosa que nos va a ayudar Muchísimo Luego también tendríamos Por aquí A Bellito Candy Que es espectacular Créeme que es Espectacular Esquiva muchísimo Y además Si le metiste a Isorbe Si le pusiste más De esquivar Pues mejor Luego por aquí Vamos a tener También alguna discrepancia ¿Vale? Porque este Trunks Creo que tanquea Siempre ¿Vale? Un 40% O sea que nos va a ayudar Bastante A... A no recibir daño Entonces que Este equipo va a estar Va a estar lleno de randoms Por lo que Deberíamos de tener Un Gogeta Super Saiyan 4 O en todo caso Un Goku Super Saiyan 3 Bastante Bastante chetados O al menos que fuese El amigo Otro personaje Que renta bastante Es este Whis ¿El por qué? Porque con el super ataque Tiene un Lowers Attack Que nos ayudará A tanquear Algo mejor Y además Tiene un alto chance De stunear El enemigo atacado Con un ataque básico O con un ataque Eh... Super ataque ¿Vale? Con que lo ataquemos Va a tener un alto chance De que se stunee Para ese turno O sea que si por ejemplo Eh... Con Whis Lo dejamos al final Al final del turno ¿Vale? Y pega Y stunea Que le va a pegar después En el turno siguiente No estará stuneado Simplemente nos vamos a librar De esa Que está Está... Ya renta bastante Luego otro personaje Muy muy clave Es este Gohan De aquí ¿Vale? Que este Gohan De aquí Es exactamente como Whis Nos recuperará Toda la vida Siempre y cuando Cuando entre Al turno Tengamos un 30% O menos De la vida Y por último Y no menos importante Tenemos a este Hako ¿Vale? Este Hako Nos va a dar Un turno De poder respirar De poder estar tranquilos Porque en el primer turno De la pelea Que entre ¿Vale? Cuando él entre Por primera vez En la pelea Va a stunear A todos los enemigos O sea Que lo vamos a tener ahí Vamos a tener un turno Para quizás Finalizar a uno Plantear un poco La jugada Que vamos a hacer Poder ir a muerte A por uno Intentar reventarlo Y todo eso Ya os digo Es un equipo Que está lleno de randoms Pero Es un equipo Bastante Bastante potente Bastante potente La verdad Vamos a ir con el Super Ink Con el Super Ink Por supuesto Vamos a tener a las bestias De Migate ¿Vale? Que eso ya lo sabemos Y a mí Personajes Que me fueron Que me fue genial Insistimos Con Mai ¿Vale? Tiene un raro chance De stunear Por el Super Ataque Pero cuando hace Un ataque básico Tiene un alto chance O sea que Cada ataque Que vaya a hacer No cada ataque Pero ya sabéis Como un alto porcentaje Va a estar Stuneando Al enemigo Y luego por aquí Había otro Bastante random Creo que este también Tanqueaba algo Si Reduce el damage Un 40% ¿Vale? Eso que también Lo podríamos llegar A tener en cuenta Para rellenar Nuestro equipo Y luego Otro personaje Que me fue a mí Muy bien Fue esta Bulma ¿Vale? Que es la Bulma Esta que creo que sale Que bueno Que sale en el banner Del torneo Que está ahora Así que la podréis conseguir No la vendáis Que tiene un raro chance De stunear ¿Vale? Que bueno Que va a ser un raro chance Sin más Pero que luego Va a estar dando Dos de ki A todos los compañeros ¿Vale? Va a tener un chance De... Un medio chance De dar Dos de ki A todos los compañeros Y además Stunear A todos Los rivales El medio chance Este significa Un treinta y poco Por ciento ¿Vale? O sea que quiere decir Que cada tres veces Que ella aparezca También va a stunear A todos Ah y El Tenshinhan AGL ¿Vale? Que se me olvidó El de Super Strike Que es farmeable Que yo no No lo he comentado Porque diría que Que mira Es este de aquí También tiene la misma pasiva Que Mai ¿Vale? Tiene un medio chance ¿Vale? Ahora aquí pone rare Pero cuando se le haga el Dokkan Tiene un medio De stunear A todos los enemigos ¿Vale? Lo siento por pasármelo Y luego ya por último Para el Super Int Vamos a tener por aquí A nuestro coleguita Que no lo encuentro Eh... Chaos ¿Vale? Este Chaos Le pasa exactamente igual Que a Hako Que la primera vez Que entra en batalla Va a stunear Va a stunear A todos El Extreme Este ya es un poquito Más... Más toca pelota ¿Vale? Porque si no tenemos A Turles Que es el que nos va a estar Dando Ki a muerte Y además Tiene un alto chance De stunear Como vemos aquí Vamos a estar bastante jodidos Luego de más Este también Eh... Tiene un chance ¿Vale? Eh... Un alto chance Para stunear Al enemigo atacado Ya sabéis De estos stun Que duran un turno Y luego por todo lo demás Es ir con los pegadores ¿Vale? Con estos cuatro Que tengo aquí arriba Y... Pues supongo que con Turles Y alguno más Como este Android 16 Que va a ser un tanque De la hostia ¿Vale? Va a tanquear Un 55% Eh... Todos los ataques Que recibamos Que está muy Pero que muy bien Luego también podéis probar Con Babidi Que tiene un alto chance De stunear Pero yo no lo aconsejo Porque recibirá Mucho, mucho, mucho daño Pero... Pero está ahí Ahí ¿Vale? Eh... El Extreme STR Es otro de los equipos Que son de los más cerrados Que hay ¿Vale? Porque realmente Sin Broly LR Está muy difícil También el Broly Es el Extreme Z-Away Que me va a ayudar bastante Pero ya os digo yo Que sin Broly LR Vamos a estar muy, muy, muy jodidos Yo me lo pasé Llevando doble Broly LR Porque es que si no No podía Personajes clave Así en general Pues tenemos aquí A Omega Shenron ¿Vale? Pero bueno El ser de Summon Pues realmente no... No lo deberíamos De tener tanto en cuenta Y luego además También tendremos A Freezer LR Que también nos va a ayudar mucho Y además tiene una buena Simbiosis dentro del equipo Por aquí no hay ningún personaje Que me deje Eh... Perfecto Vamos a hablar Del Super STR Que supongo que el que Será el que La mayoría de vosotros Ya os habéis pasado Vegito Blue LR Sí o sí Eh... Este Trunks Sí o sí Si tenéis a Giren Y queréis probar Dale Pero ya os digo yo Que va a stunear Muy poquito Vegetank Vegetank aquí Es la estrella ¿Vale? En el Super Battle Road Vegetank es la fucking Estrella del equipo Y no hay nada más Donde buscar Eh... Otro que sea así Free to play Eh... Que nos pueda ayudar Bastante Este Krilin De aquí ¿Vale? Va a estar tanqueando Un 50% Cuando la guardia Este activada También otro que me he dejado Para el Super Tech ¿Vale? Tenemos al Piccolo De la tienda de Baba Que creo que lo tenía Por aquí ¿Vale? Que lo que va a hacer Un Lowers Attack Y además también va a tanquear Un 50% Del daño que recibamos Nos va a ayudar Bastante ¿Vale? Todas estas tonterías Nos va a estar ayudando Bastante 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 Ir mirando los personajes De Baba ¿Vale? Ir mirándolos Y... Y los vas comparando En plan Si tiene algo de reducir Damage Compradlo de una Vale Ahora vamos con uno De los equipos Que a mi Fue de los más divertidos Que me lo pasé Pero creo que no hay Ningún personaje así Cutre Por así decirlo ¿Vale? Como los personajes Que estamos comentando Así por encima Que son personajes cutres Más o menos Que va a ir en el equipo ¿Vale? Por ejemplo Yo fui con Gotenks de líder Fui con Bellito Con Bellito Blue Luego fui con Gotenks Y creo que también Fui con el Bardock Porque quería ir Con doble sellador Para asegurarme Todo el rato Que íbamos a estar sellando Y pillando los counters Tanto de Bellito Blue Como de Bellito Super Saiyan Y así ya os digo Personajes Quizás por aquí Me cuelo con alguno Y no me acuerdo bien Pero no diría Que hay muchos personajes Clave ¿Vale? Diría que este Vegetta Le he visto a gente usándolo Porque se da el 70% De defensa Pero que está Yo la verdad Es que tampoco Lo usaría muy mucho La verdad Y ahora vamos ya Con los Extreme Físico Por último Que bueno Que aquí realmente Clave Omega Shenron Ya os digo yo Que este Omega Shenron Es puta clave Porque lo que hace Es el enemigo Attack y defensa Menos 20% Y eso Parece que no Pero nos va a ayudar Un montonazo Luego también podemos llevar Del Super Strike ¿Vale? Podemos llevar a este Porque lo que hace El King Cole Es a todos los enemigos Ataque menos 25% Que se nota muchísimo Y además Pues va a tener un Lowers Attack Que nos va a ayudar bastante A ir tanqueando Más o menos Más o menos Más o menos Otro personaje Muy 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 clave Es este Buu de aquí ¿Vale? Que viene Que viene del Super Buu Este Este Buu Teng Lo que va a estar haciendo Todo el rato Es a todos los tipos Super O sea A todos los que nos vamos a enfrentar Con el Extreme Físico Defensa Menos 50% Y además Sea un ataque Más 100% Que tampoco está Nada mal Y creo que por aquí Cierro la lista ¿Vale? Para mí fue muy clave Este Porque le subí el Super Atac Al 10 Le puse varios Dupes Como veis Le tengo que cambiar Los esquivar Porque realmente Pega bastante Al lado de Meda Shenron Pero es Pero es eso ¿Vale? También tendríamos Cambiasferas Como este Como este Android 17 Que yo lo tengo Full esquivar Creo Mira Le tengo con esquivar Se lo tendré que cambiar Cuando le metan el Dokkan Porque realmente Lo hacen una buena Una muy 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 buena carta Pero es eso Por aquí Por aquí vamos a dejar el vídeo ¿Vale? Gente Os he comentado Así por encima Las cartas Que para mí Han sido clave Y que no son muy importantes Por ejemplo Aquí sabemos que Black lo vamos a llevar Si o si en el equipo Por lo tanto No lo voy a comentar No voy a comentar Las cartas que son obvias Pero sí que os voy a comentar Las cartas así como Muy tontas Como por ejemplo Son el King Cold Y todo ese rollo Luego en Baba Si queremos ir a mirar En la tienda de Baba También vamos a tener Algún personaje Así que nada chavales Que tampoco quería hacer Un vídeo muy largo Espero que os haya ayudado ¿Vale? Con toda esta movida Del Super Battle Royce Sobre todo A identificar los personajes Que quizás no contéis con ellos Si son muy buenos O son muy útiles Para ese modo Así que nada Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Si sois no fuera aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con más vídeos De Dragon Ball Legends Y Dragon Ball Z Adokan Battle Adiós